¿Qué es la empresa de Freedoo? En el caso de nuestro cliente, pues solamente hemos trabajado con dos empresas, que ahora les mostraremos, pero la idea es que si lo llegamos a compartir con OCA y les interesa, y les llega a interesar, pues el poder extenderlo, ¿no? Vale, pues aquí tenemos un empleado, que en este caso, voy a aumentar un poco la pantalla. Para que se vea mucho mejor. Vale, tenemos en la ficha del empleado nuestro botón inteligente de los accidentes. Ya tengo dos ejemplos creados. En uno, pues, les comento un poco. Aquí añadiría el nombre del cliente, el año y la numeración, la secuencia que se haya designado en este caso. La relación del empleado, el tipo de accidente, porque en este caso tenemos dos. Siempre va a ser un accidente con investigación, pero se va a determinar si es con baja o sin baja. Si es un accidente con baja, tiene una serie de campos para rellenar. En este caso, la fecha de accidente, fecha de baja, el horario de trabajo de este empleado, y la descripción del accidente que ha tenido, ¿no? El tipo de trabajo donde ha estado, qué ha estado haciendo específicamente, que al final estos datos corresponden al informe que se va a imprimir posteriormente. Tenemos también el otro apartado, si en el caso ha ocurrido en la compañía o no. Si no ha ocurrido en la compañía, pues, añadir la ubicación exacta. Y luego en el apartado de abajo tenemos un pequeño listado de los informes que se van a ir imprimiendo y adjuntando en este caso. Luego aquí tenemos el apartado de informes, que ahora ya les explicaré. Tenemos la opción de imprimir y en este caso, al ser un accidente con baja, un accidente de investigación con baja, se imprime por defecto el informe de UNIGEMSA, del sistema Delta. Tenemos dos tipos de informe, tanto el informe de UNIGEMSA y el informe de investigación de accidentes de la empresa. Vamos a imprimir el de investigación de accidentes, que tardará un poquillo, pero lo tengo aquí al lado. ¿Qué sería este? Vale, que aquí la persona encargada, pues, tendría que rellenar los datos, tendría que rellenar los datos, pues, a bolígrafo. Los datos a rellenar con los diferentes casos que haya sido el accidente. Que esto está por, esto ya tienen la plantilla creada y aquí saldría con el logo de la empresa y los datos del empleado. Y luego tenemos la otra opción, que es el informe del sistema Delta, que lo tengo aquí también. Que sería esto, que al final aquí estaría rellenando todo el apartado de lo que hemos rellenado en el formulario, con respecto al informe de esta asesoría. Una vez impreso el informe de investigación de accidentes, cuando haya sido rellenado, este informe, pues, lo adjuntamos. He tenido que recalcar algo más, de que al momento de imprimir el informe del sistema Delta, que tarda un poquillo. Mucho. Al imprimir el informe, en el apartado de abajo, lo adjunta ese momento en el que ha sido impreso para poder llevar ese registro. Por otro lado, vuelvo a repetir, hemos impreso el informe de investigación de accidentes, que sería rellenado a bolígrafo, y cuando se llega a adjuntar en este registro del... En este registro, cuando se llega a adjuntar al accidente, aquí se rellena como el informe ya editado, ya configurado, y al momento de volver a ingresar, ya no sale de que este accidente ya ha sido investigado. Porque se da por hecho que al subir el informe, pues, ya están los datos rellenados, ya ha sido gestionado por la persona encargada. Luego tenemos la otra opción de cuando no es con baja, pues, serían los mismos datos, solamente que aquí solamente tendríamos la descripción del accidente, la fecha y la hora. Y en este caso, al momento de imprimir el informe, pues, nos da con el informe, en este caso, de Fremap, ¿no?, que sería este. Tanto los datos de la empresa, los datos del trabajador, su número de afiliación de seguridad social y demás. Que, al fin y al cabo, pues, estos, vuelvo a repetir, que la idea es extender este módulo con las diferentes mutuas que pueda llegar a tener las diferentes compañías. Y lo mismo, la investigación de accidentes y el poder adjuntarlo y demás. Y llevar un registro de, en el momento que ha sido adjuntado, en el momento que ha sido impreso, para que no haya ahí cosas raras de imprimir una cosa, cambio datos y demás. Que aquí, al final, todo lo que se vaya a descargar de los informes, pues, se adjunten. Y en cualquier momento, como hemos impreso en el anterior, en cualquier momento poder descargarte ese documento que fue impreso en este momento. Porque, al final, el día de mañana se puede cambiar estos datos, pero, al final, tú lo vuelves a imprimir y va a quedar registrado en este apartado de los informes. Y, pues, eso sería todo. Lo he hecho súper rápido. Es algo, es un módulo muy simple, pero, al final, es una necesidad que vio un cliente que utiliza muchísimo el apartado de recursos humanos. Y esto nos ha parecido muy importante para poder compartirlo, ya que es algo simple, por así decirlo, pero que se puede extender de muchas formas. No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto. Bueno, pues, perfecto. Muchas gracias. Pues, les he hecho la tarde muy corta. A ver, sí. ¿Me puedo quitar esto? Ya estaría. El de investigación, ¿no? El de investigación se llega, se reina bolígrafo. Porque, lo decidieron así, porque, al final, no sé qué problema tenía en el caso de Iker. Que no lo veía necesario el tener esos datos en el audio. Solamente cuando se llega a juntar. Gracias. Cuando has mostrado los informes donde se quedan registrados abajo, has dicho porque cuando lo ha impreso se ha directamente adjuntado ahí. Si lo vuelve a imprimir, ¿se sustituye ese o se añade? No, se añade. Porque al final pueden haber cambios aquí y aquí tendrían que llevar el registro de esos cambios. Esa es la pregunta. Si era obligatorio tener el registro de todos los informes impresos. Si el registro de esa línea es la misma que el registro del icono de arriba. No, al final el registro de esta línea es con respecto a la mutua y en este caso lo que se adjunta aquí es lo que han rellenado a mano, los detalles exactos del accidente. Gracias. 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 Gracias.